¡En mí! Y decimos, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces rezamos rápido, rezamos distraídos. Y yo creo que Dios nos está llamando de una manera muy especial para levantar este país hermoso, que es una nación consagrada. Nuestro país es una nación consagrada. Usted forma parte de un pueblo santo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que muchas veces nosotros rezamos distraídos, rezamos rápido, poco oramos. Y también, fíjense, muchas veces usted tiene algo que no se perdona del pasado. Si usted no se perdona, usted no puede perdonar a nadie. Usted no se siente contento, no se siente contenta, no se siente plena. Muchas veces usted ha confesado esa falta. Todos somos pecadores, yo también. Usted le ha confesado esa falta, Dios le ha perdonado y usted no se ha perdonado. Entonces, ¿qué importante es que nos detengamos? ¿Qué importante es el silencio? Qué importante es orar las, vamos a decir, orar las oraciones, detenerse. Padre, perdona mis ofensas, como yo quiero empezar a perdonar a fulano de tal a fulana. Pero usted primero deténgase a ver cómo se siente. Usted se siente a veces indigno, no, yo no soy digno de comulgar. ¿Cuántas personas he tenido yo que acercarme a la banca? Que sé que son personas lindas, que están en gracia de Dios. ¿Usted no va a comulgar? No, hermanita. No, venga, venga, vamos. Vi, persona que deja de comulgar, de recibir la comunión, que está en gracia de Dios. Otras veces nos sentimos mal. El enemigo nos convence de que estamos mal, fíjense, por cosas que han ocurrido en el pasado, que ya han sido perdonadas. Y si usted no ha confesado ese pecado, vaya y lo confiesa, que Dios le está esperando, para que así usted se perdone, se sienta perdonado y pueda perdonar a los demás. Qué hermoso para reconstruir este hermoso país de Venezuela. Qué hermoso empezar por usted, por mí. Empecemos cada uno. Vamos a limpiar el corazón. ¿Por qué llevar tantas cargas? Si tenemos un Dios que dice, vengan a mí todos, todos los que van cansados, llevando pesadas cargas. Así que corramos a dejarle las cargas a Dios para estar limpios de corazón y poder disfrutar de lo que Dios nos regala cada día en esta hermosa tierra de Venezuela. Así que bonito que empecemos a callar y a disfrutar del silencio y a acoger el llamado de Dios para ser felices siempre. Amén.